Y llegó un año que se va, recuerdos por sembrar nuestras raíces Si queremos, con tempos de verdad, sabiendo que alguien pueda estar triste La oscuridad intentaremos, la soledad la acompañaremos Tanta mentira y tanto miedo, gente que brinda con veneno y soledad Cuando mis sueños se convierten en realidad Os deseamos feliz Navidad y próspero Año Nuevo